Estamos de regreso en Ritmo y Salud y hoy soy afortunada porque estoy custodiada por dos hombres culiches talentosos, decididos con todo, a venir a cantarle a todo el público de Sinaloa y Sonora, así que desde aquí un saludo y les quiero agradecer su presencia el día de hoy al Beto Loco, así que aplauso público por favor, el Beto Loco que tengo aquí a mi derecha, perfecto y por acá el JD Reyes, joven y bello el JD, chicas pongan mucha atención. Muchachos, háblenme de ustedes porque son chicos que tienen talento, que cantan, que hacen música, pero quiero que ustedes solitos se describan, ¿qué hacen? Pues nosotros amamos hacer, para empezar quiero dar las gracias a todas las personas que nos están viendo, gracias a Canal 3, a ustedes, por darnos el permiso de estar aquí, a Jamie, a todos los... A todos quienes les invitaron a este programa, pues bienvenidos muchachos. Bueno, pues mi nombre es Alberto Ayala, pero me dicen Beto Loco en el rap, a mí me gusta hacer mucho, mucho música, tengo años haciendo música al agua de corazón para ustedes, este, y pues venimos aquí a expresarles un poquito de lo que traemos, de lo que vamos a darle a la que nos conozca un poquito más la gente de lo que traemos, y así pues, ¿qué puedo decirles de mí? Pues trabajamos y hacemos música y... ¿Cuántos años tienes en la música, Beto? En la música, pues, yo creo que desde que empecé a hacer música, tengo como unos del 98. Ok, hace más de 20 años, ya un buen de años, veintitantos años. Ya le sé muchas mañitas a la música. Claro, ¿y con el Chile Record? Con Chile Record, esa, qué bueno que lo mencionó. ¿Ah, no, con Chile Record? No, con Chile Record, de hecho, quiero agradecer porque Ángel Román nos dio la oportunidad que, sinceramente, Ángel Román, te lo agradezco, porque fue la persona que confió en nosotros y lo que estamos haciendo, los proyectos que estamos haciendo nuevos. ¿De dónde Chile Record, de Culiacán? Chile Record, soy de aquí de Costa Rica. Ok, qué creativo, o sea, el Chile. Por acá, el joven de la... ¿Qué onda? ¿Son duetos, son solistas, se están juntando para hacer música, se consideran grupo? ¿Qué onda? Bienvenido de entrada. Muy igual, gracias, gracias. Pues ahorita estamos en dueto, ahorita, como quien dice, tenemos aproximadamente como un año, Aveto, que nos empezamos a acoplar ahí en la música, pero pues también yo tengo ya aproximadamente como unos 13 años en la música también. Desde mi primera composición no estoy hablando, más o menos, y pues aquí andamos a darle con todo el ánimo, con toda la pasión, porque es pasión lo que tenemos por la música, pues se nota cuando la gente habla o se expresa de la música, se siente esa vibra o no cuando... Por supuesto, cuando es un sueño que quieren cumplir. ¿Y cuáles son tus sueños, Jay? ¿Qué es lo que quieres hacer? Desde chico siempre la música, la neta, o sea... ¿Y por qué el rap? Pues no sé, es que desde chiquillo, mi familia siempre escucha la música Oldie. Ok. La música Oldie, entonces, pues ahí me empapé de esa música, pues por mi familia, pues también mis tíos que ya fallecieron, pero pues escuchaban esa música y mi carnal... De hecho, mi carnal, que le mando un saludo a mi carnal, Kevin Salvador, este, él empezó en la música y ya después podía dar cuenta que ellos se escondían, digo, se metían en su cuarto con sus amigos y a mí me llamaba la atención, pues entonces... Tú eras el chiquito que estabas ahí queriendo estar con los grandes, ¿no? Exactamente. No, o sea, yo quiero, yo quiero hacer eso. Yo quería estar ahí y, de hecho, había una ventana por atrás del cuarto y yo andaba por ahí de metiche en los videos, salía yo y la cabecilla y yo... ¿Desde niño, entonces? Sí, desde niño, de como unos 10 años yo creo, más o menos. Perfecto. Oye, y decía, ¿por qué rap? Porque estando en una tierra caliente de banda del regional mexicano, que nos encanta todo este género y que somos líderes a nivel mundial en ese tema, ¿por qué decidirte por el rap? ¿En qué momento llega tu vida? Yo me decidí por el rap, una, porque siempre me ha gustado el pum, pa, pum, pum, pa. Me ha gustado el sonido que tiene. El beat. No desprecio ningún tipo de música, amo cualquier música, ¿no? Pero me enfoqué más en el rap porque al momento de escribir yo siento que puedo soltar muchas cosas que a veces uno se guarda que no las puede decir abiertas y tan abiertamente como la música. La música, cada canción que hacemos nosotros lleva un sentimiento como todas las canciones, ¿no? Pero en el rap como que te profundiste, te llegas más a fondo y dices las cosas más netas, pues más al chile. Ajá, pues por eso el chile récord. Por eso estamos con el tema, estamos neteando el día de hoy, lo cual significa que estamos al chile. Pero bueno, lo cierto es que el día de hoy vienen a acompañar a Jamie y él, si hacen presentaciones en vivo muchachos, entonces, ¿y qué onda con la rapeada? Tenemos esta idea de que a veces incluso se puede improvisar, ¿cómo se hace el rap? Estamos un poquito, no con los neófitos en este sentido, yo cuando menos, porque sí sé que a veces se puede haber una improvisación, pero entonces ustedes tienen música y canciones ya hechas, ¿cómo funciona este tema? Nosotros escribimos bajo la influencia de lo que nos rodea. Ok. La improvisada es lo mismo, tú vas improvisando, vas hablando, diciendo en la mesa, sobre el tapete, estamos aquí poniendo el ambiente, bla, 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 sacando rimas en el instante. Ok. Pero cuando nosotros nos enfocamos más en escribir letra consciente para darle a la gente, para que sea un poquito más coherente sobre lo que estamos tratando, pues. Por supuesto. Oye, ¿y ya tienen algunas cosas grabadas? ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Tienen redes sociales? ¿Queremos conocerlos? Sí, pues en las redes sociales de la mía es Betoloco Ayala, ahí le pueden ver por Facebook, en Instagram Betoloco167 y en el YouTube BetolocoOficial y estamos afiliados a la compañía de Chile Récord bajo el canal de Ángel Román, ahí nos pueden ver todo lo que vamos a hacer acá. Ok. Y ya tienen grabaciones donde podemos escuchar su música, presentaciones que han tenido, ya podemos ver qué es lo que hacen, ¿verdad? Claro que sí, pueden meterse ahí al canal de Ángel Román, tenemos ahorita la rola que vamos a promover con las muchachas, que es la de twerk, porque twerkean, chacal. O sea, entonces la combinación entre mover la pompa y que rapear está buena, esa combinación es buena. La vamos a demostrar ahorita. Oye, está padrísimo porque el día de hoy tenemos algo padre en el escenario de Ritmo y Salud porque vamos a hacer la combinación de las chicas Jamie y Elsie que vienen a twerkear aquí y que hoy pues vienen acompañadas de estos chicos. Entonces, ¿tus redes sociales cuáles son? Pues mis redes sociales en todos lados, J.D. Reyes. J.D. Reyes, o sea, tú te fuiste con... Muy bien, porque él le acaparó su nombre y ya lo hizo suyo. Oye, J.D., pero entonces también ahí podemos ver en lo tuyo algunos videos, algunas presentaciones, algún detrás de cámaras de cómo hacen la música, podremos ver por ahí. De hecho, pues tengo un canal que me ando dedicando también a youtuber, como quien dice. Ok. Tengo un canal que es J.D. Reyes Vlog. ¿Subes todo? Ahí subo cosas, de hecho, como yo trabajo en la construcción, ahí yo también subo videos de la construcción pues con mi papá y eso. Un poquito de todo y de hecho ahí tengo un video que hay un poquito detrás de cámaras del video que vamos a cantar ahorita la canción, perdón, de twerke. Ahí hay un detrás de cámara, un pequeño nomás porque no podemos mostrar mucho tampoco. Claro. Oye, y esta canción que van a presentarnos el día de hoy en el escenario, ¿quién la compone? ¿La música la hacen ustedes? Háblenos de la canción en particular. La canción, cada quien escribe su pedazo, nosotros lo escribimos, somos cantautores, se podría decir. Ok. Los instrumentales, nosotros tenemos un beatmaker que nos hace los instrumentales, entonces sobre esa canción escribimos nosotros y le damos al público lo que quiere. Ok, perfecto. ¿Y cuánto hace que escribieron esta canción? Esta canción tiene, ¿cuánto tiene, J.D.? Tiene como unos medio año. Ok, entonces salió ahora en pandemia, pues es reciente. Está, literalmente, está nuevecita la rola. Tiene su vida en el YouTube, si acaso, dos semanas, tres semanas. Ok, y a esta es a la que le están apostando en este momento de la vida, ¿le quieren meter toda la carne al asador o qué es lo que están intentando hacer? Estamos tirándole pedazas a la luna para llegar a lejos. Perfecto, excelente. Pues con toda la actitud, el día de hoy tenemos esta mañana aquí en Ritmi Saluda a estos chicos talentosos. Son de aquí, de la ciudad de Culiacán, ¿cierto? Me dijeron que eran de por acá. Y bueno, es talento culichi, talento sinaloense que queremos que ustedes conozcan. Pero además decirles que los tenemos en el escenario de Ritmi Salud, que estén muy al pendiente porque vamos a regresar con ellos, ya que Jamie y Elsie estarán bailando y tuerqueando, moviendo la cadera como solo ellas saben hacerlo. Pero en esta ocasión con música en vivo de estos dos chicos guapos el día de hoy. Así que prepárense, no se vayan, quédense con nosotros y regresamos con más. Y lo prometido es deuda en el escenario de Ritmi Salud. Hoy tenemos rap en vivo para que lo disfruten con el twerk porque están las chicas que cada semana la tenemos en el escenario y que el día de hoy les van a decir hola, Jamie. Porque hoy les dejamos hasta sin micro para que se puedan desenvolver súper bien y puedan bailar y enloquecer en el escenario. Aquí Elsie, muy buenos días, bienvenida, aplauso. Y bueno, a Jamie y a Jamie ya los conocieron. Y el día de hoy van a hacer esta presentación en vivo para todos ustedes. Van a estar rapeando. Muchachos, ¿están listos? Ready. Aquí les gustan. Tú también estás listísima. Claro, siempre estamos listos. Están listos. Así que, señores, vamos a dejarlos con ellos. El día de hoy tenemos esta combinación de twerk y rap aquí en el escenario de Ritmo y Salud. Épale. Vámonos, Ricky. Hey, yo. Saludos, plebes. Esto se llama twerk. Desde Chile Records. Vamos ya ahí, papá. Ya tú sabes. Dale, loco. Vámonos. ¿Y esto dice, plebes? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, baby, dale twerk, twerk, twerk. Baby, dale twerk, twerk, twerk. Baby, dale twerk, twerk, twerk. Baby, dale twerk. Así es que súmale. Baby, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk. Para abajo. Baby, dale twerk, dale fuego a esa cadera. Mueve lo que tiene mami que me desespera. Con estilo único que no tiene cualquiera. Tuerkeando en todos lados, rompes suelo en carretera. Rebota en la nalgota, mamasota, bien hermoso. Que tienes el piquete que alborota y bien sabroso. Y dale twerk, dale twerk, que yo quiero ver. Dale twerk, dale twerk y solo gocele. ¿Cómo? Baby, dale twerk, twerk, twerk. Baby, dale twerk, twerk, twerk. Baby, dale twerk, twerk, twerk. Baby, dale twerk, así es que súmale. Baby, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk. Para abajo. Baby, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk. Para abajo. Baby, dale twerk al Chile Record. Tú sabes menearlo al ritmo de esto. Con ese bailecito que me pone bien intenso Sin límite, mamita, tú rebota lo inmenso Muévelo muy rápido, tú muévelo muy lento Como quieras, nena, pero enséñase talento Toda esa ricura que le pones al momento Que ni para patear, pues me tienes muy atento Baby, dale twerk, twerk, twerk Baby, dale twerk, twerk, twerk Baby, dale twerk, twerk, twerk Baby, dale twerk, así es que es un ballet Baby, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk Para abajo Baby, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk Para abajo Baby, dale twerk y tra, tra Baby, dale twerk y tra, tra, tra Baby, dale twerk y tra, tra Mami, dale twerk y tra, tra, tra Baby, dale twerk, twerk, twerk Baby, dale twerk, twerk, twerk Baby, dale twerk, twerk, twerk Baby, dale twerk, así es que es un ballet Baby, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk, dale twerk Dale tuer para abajo. Baby, dale tuer, dale tuer, dale tuer, dale tuer, dale tuer, dale tuer, dale tuer para abajo. ¡Yeah! ¡Bravo, bla! Muchachos, qué bárbaro, padrísimo. Oye, qué bien coordinados y la verdad es que está excelente cómo se combina la música con efectivamente el tuer. De eso se trata. ¿Cómo están? ¿Cansaditos? Bien, bien, cansaditos, pero todo bien. ¿Pueden echarse otra? Claro que sí. ¿Cómo no? ¡Calo, palo! O sea, ¿o solo con uno? No, otra otra otra. ¿Cómo no? No, no lo echamos. Perfecto, pues vamos a ir con una canción más, así que disfruten de esto. Muchachos, ¿ustedes están bien? Sí, muy bien. Claro, pueden con todo, así que vamos a seguirle una canción más. Véngase. Ahorita. Esta canción se llama Mi Troca, para que lo chequen ahí por el canal de Enja Román. Saludos para Chile Records, solo para todos. Y esto dice, ¿cómo? ¡Ey, baby, súbete a mi troca, que hoy te toca, llámale a tus amigas, yo a mi flota, a mi flota! ¡Ey! Chela, pisto, rola, mota en la piscina. Todos notan escenario puro rapper. Esta noche está que arde. Con traje de baño pa' darnos el chapuzón. En la piscina disfrutando de la cheve, con buenas rolitas pa' que el ambiente se leve. Las plebes no paran, siguen beben, tienen el level pa' consentir a ese nene. Ven a troca, como zona, súbete, rebótase y préndeme. Agarra la botella y tómale, pero no pare de bailar y disfrútale. Esta noche, mamacita, solamente es de loquera. Quiero que le des un balsa pa' que mueva la catera. Porque tienes el piquete, tú eres candela. Y a simple vista se ve que tienes madera. ¡Ey, baby, súbete a mi troca, que hoy te toca! ¡Llámale a tus amigas, yo a mi flota, a mi flota, hey! ¡Ey, baby, súbete a mi troca, que hoy te toca! ¡Llámale a tus amigas, yo a mi flota, a mi flota, hey! ¡Ey, esta la sabes! Beto Loco. J.D. Reyes. ¡Elsi! ¡Ajá! ¡Jayme! Dímelo. ¿You know how we do it? ¿Desde dónde? Desde Chile Record. Paz y Hip Hop. ¡Sí! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Padrísimo! ¡Me encanta! Oye, ¿de qué manera cambian el mood de todo el foro? Con música, con esta energía que se despide a través del baile, el canto. Esto nos hace el arte sentir. Muchachos, muchas gracias. ¡Qué bueno! Nos hicieron sentir bonito, ¿eh? Muchas, muchas, muchas gracias. ¡Pemmy five fingers! Oye, Padrísimo. Hay que recordar a la gente dónde los pueden encontrar en redes sociales para que los identifiquen, los busquen, los sigan y además disfruten de su música. Bueno, en mi parte, en Betoloco Ayala, en Facebook, Betoloco Ayala, en el Instagram, Betoloco 167 y en el YouTube, Betoloco Oficial. Por acá, J.D. Para que no batallen, J.D. Reyes, en todos lados. Oye, Jamie, aquí, mija. O sea, así, aunque esté muy obsesionada. Pero no, es un tema maternal. Que los quiero mucho. Es por el micro, reina. O sea, yo no entendía por qué. No, mi amor. Es el micro. Dame tus redes sociales. Jamie Sánchez López, Jamie Sánchez López, Facebook y Instagram, Twerp Fit with Jamie. Perfecto. Pues con esta obscenidad nos quedamos, muchachos. Hay que seguir bailando música. Nos quedamos con esto. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en Sonora y Sinaloa. Seguimos con más de Ritmo y Salud. Chile Records. G.